Con éxito se viene realizando el campeonato de vole con fraternidad que organiza el Club San Fernando ubicado en la organización del mismo nombre. Son 12 equipos divididos en dos categorías, los que compiten como lo hacen cada año. El objetivo, según los organizadores, es confraternizar y crear lazos de amistad entre los diferentes sectores de nuestra ciudad y distritos. Para integrar a todas las jugadoras, especialmente a las de la zona, pero empezamos después a hacer un campeonato de integración con equipos invitados de toda la ciudad de Trujillo. Son campeonatos anuales que hacemos de integración. Para este año, ¿cuántos equipos están participando? En este campeonato están participando 12 equipos. Hemos dividido en dos categorías, B y categoría libre. Primera vez que hacemos de categoría libre. El torneo llegará a su fin este viernes cuando se juegue la final y se realice la entrega de premios a los ganadores de las diferentes categorías. Generalmente no les decimos porque es un premio sorpresa, pero prácticamente casi todos los equipos son premiados, se van contentos, por eso participan siempre con nosotros. ¿La única idea es participar? Sí, sí, sí. Y confraternizar, ¿no? Y bien premiadas también, porque auspiciadores, amigos, empresas que colaboran con nosotros.